¿Qué pasa, Boller? Un poquito de Barcelona en el precioso arte del playbook. Primero un Stagger señuelo, de derecha a izquierda, que acaba con un mano a mano más un pick and roll. Con esto consigues dos conceptos muy sencillos, que la defensa se esté moviendo y llevar el balón de un lado a lado. Ahora es el momento de lectura. Lo precioso y lo complejo, aquí es que tienes que jugar dos 3x3. Un 3x3 de un pick and roll y un 3x3 de un pin down. Lo que tiene que procesar el base en poco tiempo es si ese gacho de ahí va a defender el 3x3 de su lado o se va a poner a ayudar al otro 3x3. Como decide persiguir a su jugador, libera la zona y mate. Precioso, ¿verdad? El mundo del playbook es un mundo apasionante. Prácticamente el 90% o el 85% de lo que veas en 5x5 tiene su versión más sencilla en el 3x3. Hace unos 4 años vengo diseñando un modelo de trabajo en el que se desarrolla el talento colectivo. Pero bueno, ese ya te lo contaré en otro momento. Peace out, baller. Hasta el próximo vídeo. Y no dejes de cuidar la cancha de tu barrio. En esos espacios públicos que son de todos, es donde empieza todo.